Hola de nuevo amigos, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a traer otro video. Esta vez les voy a hablar de una campaña, de una campaña chilena de hace un año, o sea en 2013, el año pasado. Y se trata de la campaña que realizó el ex campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher con respecto al exceso de velocidad en Chile. Bueno, como ustedes saben, Schumacher siempre ha estado en contra del exceso de velocidad. Bueno, especialmente aquí en Chile, porque aquí en Chile, recordemos que muchos conductores que exceden la velocidad en la carretera o en las calles se conocen como los Schumacher chilenos. Y bueno, Schumacher quiso participar de manera gratuita en esta campaña de hace un año que recordemos, no quería que su nombre estuviera vinculado a una conducta, a esta mala conducta al volante de conducir a exceso de velocidad. Bueno, si yo tuviera un auto, yo cuando me compre un auto y ande en la ruta o en la calle o en la autopista, jamás voy a exceder los límites de velocidad, porque andar a exceso de velocidad es realmente súper malo, es una conducta peligrosa y estúpida, como dice el mismísimo Michael Schumacher, Schumacher, siete veces campeón mundial de Fórmula 1. Y bueno, con este video además quiero hacer un llamado a todos los conductores que no, que no realicen maniobras de alta velocidad, ni en la calle, ni en la ruta, ni en la autopista tampoco, porque es realmente estúpido y muy peligroso. Así que, y les recomiendo eso a todos los conductores chilenos y a todos los que intentan imitar a Schumacher en las carreteras o en las calles, por favor, les digo que no hagan esta conducta con su auto, por favor. Y bueno, y como dice el gran Michael Schumacher, como dice el gran Schumacher, no sean estúpidos, respeten los límites de velocidad y la vida de los demás. Bueno, eso ha sido todo, sigan esa recomendación que les he dicho recién, soy TF Coyote F1, nos vemos en otro video review o en otro video, chao, que estén todos bien.